Todas las bancadas en... Es así Mabel, acaba de anunciar el presidente del Congreso Nacional que Blanca Ovelar es la candidata oficial de esta bancada colorada independiente para presidir la Cámara Alta del Congreso y también señaló que no comparte la decisión que ayer tomaron los senadores Lilian Samaniego, el senador electo Arnaldo Samaniego, Juana Fara y Mario Varela. Escuchemos lo que dice el presidente. Si es que da la oportunidad va a hablar también con el presidente, pero vamos a seguir trabajando también con la multibancada. Nosotros seguimos firmes en nuestra posición. ¿Qué pasó en el caso de Bururú? Nada, él ha sido notificado de que el viernes 30 a las 15 horas es el momento y el día del juramento. No tenemos otra novedad. ¿Para qué vino ayer el abogado, presidente? ¿Para qué vino ayer el abogado en Bururú? El abogado estaba queriendo averiguar un poquito la parte del reglamento con respecto a los pedidos de permiso. Yo le hice hablar con el secretario general y creo que le entregó una copia del reglamento, así que hasta ahí sabemos nosotros. ¿En base a qué va a hablar Blanca Ovelar con el presidente electo? Si es que ya de hecho el presidente electo se ratifica la candidatura de Beto Ovelar. ¿Cuál va a ser el planteamiento de Blanca Ovelar? Nosotros vamos a seguir indicándole a él cuál es nuestra posición. O sea, no vamos a rehuir al diálogo nosotros. Vamos a estar siempre y permanentemente abiertos al diálogo. Y vamos a estar firmes en nuestra convicción. ¿Pero quién integrará la mesa directiva? ¿Por lo menos alguna vicepresidencia? No. Nosotros seguimos firmes en que el pluralismo y el equilibrio de poder va a ser muy importante aquí en el Senado de la Nación. Esa es lo que nosotros seguimos firmemente apostando a eso. ¿Quién es la candidata oficial de esta bancada? Le nombramos a Lilian Samariot como líder, que va a ser la encargada de hacer las negociaciones, nos va a informar permanentemente. Pero después usted comenta, ni a usted le comentó ella que fue a reunirse con Santiago Peña. ¿Cómo le quedan entonces? Yo no estuve enterado de que ayer a la mañana ella iba a ir a dialogar con él o a visitarlo al presidente en su domicilio. Yo no sé si le comunicó a otros compañeros. ¿Pero le pagas la bancada? No, yo no digo eso. ¿Quién asistió a esas tres últimas reuniones? Según Lilian, usted no participó, por cierto. Yo no participé en la última reunión, que fue el domingo, porque yo había manifestado de antemano de que no me iba a apear de mis convicciones y de mis principios y que no iba a ir a la reunión que se realizó ayer a las 18 horas en el domicilio del senador Afara. Él sabía de esto. Ayer me volvió a llamar a la mañana y le agradezco la deferencia. Y él me volvió a comunicar que iban a reunirse y yo le dije que me mantenía en mi posición y que no iba a ir. Ahora, el presidente de la República, Mario Aldo Benítez, ¿qué papel juega? ¿No les habla a ustedes para unificar el partido colorado? Esta es una decisión de senadores. ¿Quiere decir que los vetados no lograron su objetivo? Pues se hablaba de vetados. Lilian Samaniego vetado, ¿usted vetado para la presidenta? A mí no me... Yo no tengo la seguridad de que estemos vetados, ¿verdad? O seamos vetados. De cualquier manera, hoy el escenario es diferente. Hoy hay cuatro compañeros que fueron a dialogar y acordaron con el presidente y el vicepresidente de la República electo. Y nosotros que mantenemos nuestra convicción y nuestra posición. ¿Un medio de titulas se arrodillaron ante Cártez, los cuatro que estaban en la bancada? Yo no quiero opinar sobre la decisión de los compañeros. Hay que consultarle a ellos de esa manera. Algunos sectores dicen que fue evidentemente una traición a la bancada, pero también a Mario Abel. No, nosotros no consideramos una traición porque ayer al mediodía, pasado el mediodía, nos reunimos con ellos, dialogamos, escuchamos la posición de ellos y también le manifestamos nuestra posición de seguir trabajando. ¿Pero no es coherente, presidente? Esa es una cuestión que hay que consultarle a la senadora Samaniego. No soy yo quien debe contestar eso. ¿Van a estar esperándole otros 15 días más en caso de que no venga entonces el viernes él? Él sabe que tiene la posibilidad de presentar un permiso debidamente justificado, pero es el próximo pleno el que va a decidir sobre eso. ¿Usted hasta ahora no va a hacer lo que hizo Fernando Lujo de convocar al siguiente? No, yo voy a cumplir lo que nos llegó a nosotros del acuerdo de sentencia del Tribunal Electoral. Supuestamente Chaqueñito ya se está preparando para venir ese viernes 30, presidente. Él no está en la notificación de los 45 senadores. O sea, ese día dirijo yo la sesión de juramento y él no está habilitado en el acuerdo de sentencia. ¿Pero ese día la nueva mesa directiva sí le puede llegar a convocar eventualmente? En la siguiente sesión, en la sesión preparatoria en la que dirige el senador Beto Ovelar, puede que sí, puede que no, ¿verdad? Aunque no podemos nosotros salir del único punto del orden del día, ¿verdad? Pero es la mayoría la que siempre maneja eso. Gracias. Muy bien, las palabras entonces del presidente del Congreso, Oscar Cachito Salomón. Primeramente anunció que Blanca Ovelar es la candidata oficial de esta bancada colorada independiente que quedó completamente desmembrada después del anuncio que hicieron ayer justamente los senadores colorados de esta bancada, pero que finalmente ya comprometieron también su voto para Silvio Beto Ovelar. Ese es el primer anuncio que hacía el senador Oscar Salomón. Al mismo tiempo indicaba justamente que no estaba de acuerdo con la decisión que tomaron estos parlamentarios. Recordamos, el primero fue Chace, posteriormente Varela, Lilian Samaniego, Arnaldo Samaniego y también Juan Afara.